El Banco de Sangre de la S. Hospital Emiro Quintero Cañizares está convocando a toda la comunidad ocañera para que este jueves desde las 8 de la mañana, en el Parque 29 de Mayo, con el lema que en esta Navidad la solidaridad fluya por tus venas, se acerquen al puesto de donación y contribuyan con esta campaña. Así se garantiza la disponibilidad del recurso sanguíneo para la población de Ocaña y su provincia. Teniendo en cuenta que la donación de sangre constituye un deber social que debemos fomentar, solicitan el apoyo de todas las personas, actas para cumplir con este acto de solidaridad. Uno de los objetivos primordiales de esta jornada nacional es promover la seguridad de la sangre obtenida. Donando sangre se salva la vida de muchos colombianos. La invitación a contribuir con esta campaña la hace directamente la doctora Celia Beatriz Alvarado, coordinadora del Banco de Sangre.